Bienvenidos todos a un nuevo video tutorial del DC Universe Online Yo soy, yo me llamo Miguel para que todos sepan acá, soy un ayudante acá de este canal Y soy el encargado de subir los videos del DC a, bueno, a este canal como ya dije Bien, en esta ocasión vamos a aprender sobre el personaje eléctrico y el rol de healer Lo primero que vamos a hacer en este tutorial para configurar nuestro personaje es ir al área del acuacultural Y ir acá a las máquinas que se llaman Respect Device en inglés Para resetear nuestros poderes y los skills En el caso de los villanos el área se llama The Pit y esta máquina se llama Respect Chamber Bien, una vez que hayamos hecho esto ya me voy a saltar este paso Y también me voy a saltar el paso de colocarme los poderes y los skills pero les voy a mostrar cuáles son los que yo tengo Vamos aquí a la pestaña Powers, después a Iconic Powers y nos vamos a colocar estos dos Uno se llama Miracle Worker y el otro se llama Empathic Healing El primero nos va a aumentar 10% más de Critical Healing Magnitude y este 3% más de Critical Healing Change Ok, una vez que terminemos con eso vamos a Voltaje y nos colocamos los siguientes poderes Este es La Blast, Bio Electric Sur, Weighted, Electro Birds, Electrogenesis y este que está acá que se llama Ionic Drain Muy bien, ahora sí vamos a proceder con los, aquí a amperaje Vamos a colocarnos el primero, tenemos que colocarlo siempre que se llama Repulse Después Spark Barrage, no sé si lo estoy pronunciando bien pero ahí vamos Flux, este que se llama Invigorate, este que se llama Overcharge Bio Capacitor y Galvanese Bien, ustedes pueden poner en pause el video para ver cuáles son los poderes que yo me puse Porque voy un poquito, como quien dice, rápido Bien, ahora sí vamos con los skills, lo primero es el poder de, el skill en el modo de movimiento Aquí ponemos el primero y recuerde que con la actualización tenemos acá abajo unos skills que nos permiten hacer debuffear Yo usaría, en mi caso que soy healer, mi debilidad son los controller, pues usaría el debuff de este que está acá que se llama Que remueve los escudos del control y también su habilidad de regeneración de power, de poder Ok, o también pueden utilizar este que es para remover la defensa del tanque o esta para remover Esto es para los healers Bien, ustedes deciden allí cuál Yo personalmente preferiría este que es para los controller, como ya les dije son nuestra debilidad, la debilidad de los healers Bien, ahora sí vamos a weapons y vamos a ver el arma que ustedes tengan Yo con este personaje uso la dual will Bien, coloco los, en este caso yo no lo hice porque me cambié de arma hace poco Bien, vamos a colocar los skills que necesitemos para utilizar bien esa arma Y en la dual will vamos a encontrar esos que están acá que son de restauración Ok, debajo de ello vamos a encontrar, bueno esto no nos sirve mucho Bien, pero esto que está acá si sirve que es, no mentira Bueno acá solo sirve la restauración, bien Ahora acá en shield vamos a encontrar, vamos a encontrar restauración Abajo vamos a tener que colocarnos este porque es el único que veo allí que nos están Que nos ponen debajo de la restauración Aunque creo que hay mejores que este que creo que son también de restauración En el boat vamos a, que es el arco, vamos a colocar los skills Para desbloquear los que están acá abajo que son de 3 Tenemos el critical healing magnitude Que es para la magnitud a donde llega nuestra curación Y acá abajo si tenemos restauración Pero recuerden vamos a primero completar los 3 primeros de todas las armas Para luego desbloquear los que están acá abajo, bien En brownlings vamos a encontrar critical healing change Y este, bueno estos son para los críticos de curación Acá abajo también tenemos restauración En dual pistol tenemos restauración Abajo tenemos este que es el boss power Que me imagino que ese es para, si ese es para tener más poder Para poder usar más nuestros skills En dual wheel, bueno ya lo vimos En hand blaster tenemos acá, encontramos critical healing magnitude Que bueno ya lo dije, ya dije que es esto Acá abajo también tenemos restauración En martial arts tenemos restauración y abajo el power también El boss power En one handed tenemos critical healing magnitude Y abajo restauración En rifle encontramos critical healing change Abajo tenemos restauración En staff tenemos Tenemos acá el critical healing magnitude Y abajo también tenemos restauración Two handed Para finalizar encontramos critical healing change Con y abajo tenemos restauración Muy bien, ya una vez que hayamos terminado Bueno ustedes podrán ver con este personaje Tengo 51 en SP Así que no tengo todos los skills en las armas Este personaje es prácticamente nuevo y no lo uso Bien Vamos a ver, vamos a acomodar nuestro loadout Vamos acá a loadout Luego a Healer Y vamos a colocarlo de la siguiente manera En el primero colocamos biocapacitor En el segundo electrogenesis En el tercero bioelectric sur En el cuarto galvanís En el cinco como no tenemos Aquí podemos Esto es opcional Yo uso el escudo Que se llama así flux Para protegerme yo Porque te protege a ti nada más La única cosa que no me gusta de este Healer Electric Es ese Que no tiene escudo grupal Bien Pero aquí podemos alternar este poder Lo podemos cambiar Vamos a ver con este que está acá Ok Ionic drain O con el escudo Ok Bueno yo voy a hacer la demostración Con este poder Ok Ustedes Pero tengan en cuenta Que este que está acá Es un escudo Es simplemente un escudo Que te lo pone a ti solo Y en el seis tenemos El invigorate Que es un escudo Que es un escudo Una supercarga Bien Una vez que acomodamos acá Yo lo utilizo de esta manera Ustedes lo pueden Eh Ordenar como ustedes Se sientan más cómodos Pero estos son los poderes Para curar Bien Vamos a ir aquí Al área De la war room Para platicar un poco Para mostrarles De que trata esto Eh Bueno Para mostrarles Para que sirve Cada poder Disculpen Vamos corriendo rápidamente Bueno Más adelante Después del siguiente video Que viene de este Creo que es la actualización De El personaje Linterna Que se los prometí Hay un nuevo Loadout Por allí Para Nexus ¿No? La Raid T5 Y bueno Aquí vamos a ver Ojalá Espero no perderme Eso es lo malo De acá De la Watchtower Y por lo visto Creo que si me perdí Bueno Yo voy a cortar el video Y cuando encuentre La bendita War room Que siempre me jode Cuando estoy haciendo Estos tutoriales Pues Continuamos Muy bien chicos Por fin encontré Estaba allí cerca Solo que no me di cuenta Y vamos a probar Los poderes El primero que tenemos Acá Es el que hay que usar Bastante Hay que usar Casi siempre Hace esto Nos va a curar Te cura a ti Y a La persona Que tenga menos vida Del grupo Y lo mejor De que tiene este poder Que creo que se llama Electrogenesis Vamos a ver si No estoy equivocado Vamos aquí Al lado No se llama Biocapacitor Este poder Lo que hace Es que Bueno aparte de curar Cuando te baja la vida A cierto punto Creo que Creo que 30% No se Vamos a leer un poco A ver que se me pasó Por alto leer Dice Dice Si Cuando tienes Menos De 35% De vida Automáticamente Cuando te baja A menos de eso Se te incrementa La vida Nuevamente Y esto Este efecto Dura por 2 minutos Ténganlo en cuenta Tenemos este Que nos va a dar Como esta especie De aura O lo podemos Llamar también Una Electricidad En los pies Disculpen Y bueno eso lo que hace Es que nos deja Como un real Overtime A ti Y a la persona Que esté más cerca Solo funciona para 2 Este Recupera la vida Del que Del que esté más herido Del grupo Y este es Mi favorito Mientras Más cerca Hayan personas De nosotros Mejor va a funcionar Que es como Una explosión De Bueno una explosión Allí Una nube eléctrica Que va Que va a curar A varios Como les dije Si están separados Si están separados Los jugadores De ti No es muy Eficiente No es muy eficaz Pero si están Todos juntos Pues es verdad Que es cura Cura muy bien Cura bastante bien Tenemos en el 5 Este poder Que aparte de hacer eso Bueno con los En unas raids No va a hacer eso Pero este Permite Este va curando Poquito a poco Progresivamente La vida de todos En el grupo No lo utilizo mucho Así que prefiero Como les dije Cuando empecé Hace unos momentos El tutorial Que prefiero El escudo Bueno muchachos Este ha sido Todo el tutorial Antes de terminar Vamos a ver acá Que podemos hacer Con la armadura Siempre vamos a buscar Aumentar la restauración Y bien Recuerden que En el canal Tengo un tutorial Sobre los Exobytes Ok Y los mods Y bueno Para cualquier duda De lo que les voy a decir Acá En el head Vamos a soquetear Siempre con precisión Y restauración En el back Tenemos que soquetear Con restauración Nada más Aquí el chest Restauración Y health Aquí en los pantalones Como ustedes ven O en la parte inferior No sé Tengo restauración Y health La misma que acá Que el chest Es un socket azul Los pantalones Los zapatos Son socket amarillo Los pies Son socket amarillo Lo vamos a soquetear Con restauración El cinturón Es amarillo También vamos a utilizar Restauración Las manos Son amarillo Igualmente Restauración En las manos Tenemos socket amarillo Restauración nuevamente Y finalmente Los hombros Color rojo Restauración Y precisión Bien Ahora si chicos Hemos terminado Con este tutorial Espero haberlos ayudado Cualquier duda que tengan Dejen su comentario En este video También recuerden Que tenemos una página Del facebook Le pueden dar Like a la página También suscríbanse Al canal Que próximamente Estaré subiendo Más videos Y bueno Yo soy Miguel Y los dejo Hasta un próximo Video tutorial